Muy buenas, DevExperto. Android Studio 4.0 ya está aquí entre nosotros. Y hoy, en este vídeo, te quiero mostrar cuáles son todas las novedades y cómo pueden ayudarte a ser más productivo y más eficiente en tu día a día. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues empezamos. Antes de seguir, me gustaría recordarte que la mejor forma que tienes de ayudarme es suscribirte aquí debajo, darle a la campanita, darle a like si te gusta el vídeo, porque de esa forma me ayudarás a seguir creciendo y a poder seguir creando contenidos como este. Recordarte también que me puedes seguir tanto por Instagram como por el canal de Telegram para estar al día de todas las novedades y todo el contenido que voy publicando. Así que búscame por allí también. Y volviendo al tema, como te comentaba, ya tenemos aquí Android Studio 4.0 entre nosotros y viene cargadito de novedades. ¿Quieres conocerlas? Lo primero que quiero decirte es que si bien en Android existe alguna otra alternativa para desarrollar aplicaciones, la realidad es que el IDE oficial, el entorno de desarrollo oficial es Android Studio y por tanto es el más potente, el más actualizado en cuanto a las novedades que se incluyen en cada uno de los frameworks de Android y que por tanto va a ser la forma más sencilla para ir avanzando, sobre todo si estás comenzando en el mundo del desarrollo Android. Sí que es verdad que existen otros entornos como IntelliJ IDEA, que puede que sepas que es el entorno de desarrollo en el que está basado Android Studio y en el que también puedes desarrollar aplicaciones Android desde cero. La realidad es que mientras que Android Studio va mucho más avanzado en cuanto a lo que se refiere estrictamente a las herramientas de Android, por otro lado IntelliJ también va más avanzado en cuanto a versiones. Para que te hagas una idea, la versión de IntelliJ en la que se basa este Android Studio es la 2019 3.3, es decir, que hay unas versiones posteriores de IntelliJ que podrías estar utilizando hoy en día. Por otro lado, IntelliJ no incluye todas las herramientas que tenemos en Android Studio, solo el soporte básico, así que ahí te toca decidir a ti un poco sobre cuál quieres trabajar. Mi recomendación, lo que te decía, si estás empezando, céntrate en Android Studio y no intentes ver otras opciones porque en este momento es lo que más interesa. Entonces, ¿cuáles son las novedades que incluye Android Studio? Son muchas, la verdad, y aquí vamos a centrarnos en las más llamativas, pero para todo ello te recomiendo que vayas a la versión de release de esta actualización y que veas todos los cambios que se han producido. La primera de ellas es la que te comentaba. Android Studio está basada en la versión 2019 3.3 de IntelliJ IDEA. También te dejaré por aquí debajo un enlace para que vayas a ver cuáles son las actualizaciones de esa versión de IntelliJ porque aquí nos vamos a centrar estrictamente en lo que se refiere a desarrollo Android. Así que vamos a entrar ya de lleno en ellas. La primera actualización más importante es que por fin tenemos soporte para Colding DSL. No sé si sabes que desde hace un tiempo Gradle soporta de forma nativa que escribamos sus scripts en una variante de Colding que se llama Colding DSL. El lenguaje oficial soportado por Gradle siempre ha sido groovy, pero desde hace unas versiones Colding DSL también es una opción. ¿Cuál era el problema? Que mientras que Gradle sí que lo soportaba, Android Studio flaqueaba bastante ahí. Todas las veces que he intentado utilizarlo en desarrollos reales me he chocado contra una pared porque al final me encontraba con muchos problemas propios del entorno de desarrollo que hacían que fuera prácticamente inviable. Esto parece haberse acabado porque a partir de ahora Android Studio parece soportar nativamente Colding DSL. Hasta el nivel de que, por ejemplo, si modificamos algo dentro del Project Structure de nuestro proyecto, automáticamente será capaz de cambiar también los archivos Gradle escritos en Colding DSL. Si te interesa saber más sobre este tema, tengo también un vídeo en mi canal de YouTube en inglés donde puedes ampliar esta temática. Y si no, si te interesa muchísimo, pídemelo en los comentarios y crearé contenido adicional explicando cómo funciona Colding DSL y cómo empezar a utilizarlo en tus proyectos. Otra parte relacionada con Colding es que a partir de ahora ya también se soportan los Live Templates que existían ya para Java en código Colding. En Android Studio teníamos una serie de Live Templates que son unas plantillas que nos permiten escribir código de repetitivo de forma mucho más sencilla. El problema es que estos solo funcionaban en Java. Si te interesa saber cómo escribir estos Live Templates para tus propios proyectos, tus propios Live Templates personalizados, escribí hace poco un artículo sobre cómo hacerlo. Pero la buena noticia es que a partir de ahora también vamos a poder usar esos Live Templates en Colding. Si estás interesado en ver cómo funciona esto de los Live Templates, puedes entrar aquí donde estoy accediendo ahora mismo donde verás un listado de todos los Live Templates que se pueden utilizar. Por ejemplo, tienes aquí la sección Colding donde tienes operaciones como el Toast o puedes crear un intent con una Action View, una clave Key, un New Instance en un Fragment, etc. Hay una serie de acciones muy típicas dentro de Android que las podemos hacer aquí. Poner una vista a Gone, una vista a Visible. Lo mismo con el Android LogColding. Por ejemplo, aquí tenemos LogD, LogE, LogI y también tenemos una sección de Android Comments en Colding. Por ejemplo, para añadir un FixMe, un ToDo y cosas así. Un ejemplo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, si yo escribo Toast, me aparece la abreviatura de ese Live Template y simplemente haciendo Enter nos crea el Live Template. Aquí necesitaría darle el Contest, que en mi caso va a ser This. Y luego nos indicaría el texto, que puede ser pues Hello World, por ejemplo. Lo mismo podríamos hacer si queremos imprimir un error, pues podemos hacer LogE. Aquí nos deja rellenar el error. Pues en el OnCreate se ha producido el siguiente ThisError. Y por último, aquí le podemos indicar la excepción o no, y lo podríamos borrar. O si esta función requiere un ToDo o un FixMe, pues podemos escribir un FixMe aquí y le añade el FixMe, la fecha y la opción de decir This needs to be solved. Como ves, los Live Templates te dejan huecos donde rellenar los valores que faltan. Y es súper sencillo y súper útil en el día a día para cosas muy repetitivas. Otra novedad que llevamos muchísimo tiempo esperando es la del soporte un poco mejorado para Java 8. Ya sabes que yo soy un amante de Coldin y que jamás te recomendaría utilizar Java sobre Coldin, pero en este caso sé que hay muchos de vosotros todavía tenéis esa imposibilidad, bien porque vuestro proyecto esté escrito en Java o bien porque vuestros responsables nos dejen hacer el cambio. Y por tanto, esto es una muy buena noticia para vosotros, porque a partir de ahora el soporte para Java 8 es mucho más potente. En especial, quiero destacar los Streams. Los Streams vendrían a ser como las operaciones funcionales que tenemos dentro de Coldin. También te dejaré un artículo aquí enlazado sobre este tema para que sepas más sobre ello. Pero en el caso de Java 8 se realiza con una funcionalidad que se llama Streams y que no estaba soportado para versiones antiguas de Android, porque solo se podía utilizar en los dispositivos que incluyen Java 8 de forma nativa. A partir de ahora, mediante un proceso de TheSugarin, durante la compilación se ofrece soporte para todas las versiones de Android y por tanto puedes empezar a usar los Streams desde hoy y simplificar mucho tu trabajo con las colecciones. Además, si lo tuyo es la programación funcional, también se han incluido a partir de ahora los componentes Opcional y algunas de las variantes que existen en Java. Y también se han añadido algunas funcionalidades de la librería Java Time y también ciertas utilidades sobre algunas colecciones. Hay algunos pequeños detalles más, pero principalmente esto es lo que aporta la nueva funcionalidad que incluye Android Studio 4.0. Para configurarlo necesitas ir al build.gradel y en caso de que estés usando una versión mínima a la 21, que no es nuestro caso, pero deberías añadir en ese caso un default config que identifique que el multidext está activado. Esto es porque para crear ese TheSugarin necesita crear múltiples archivos DeX y necesitamos tener activado esto. Otra parte que necesitas es en la sección de compile options, definir que se haga el core library TheSugarin. Para ello hay que activar esta feature y por otro lado activar la versión 1.8 de Java, que lo podemos hacer de ahí o irnos a Project Structure y aquí decirle que las versiones son la 1.8 tanto en el source como en el target. Por último necesitas añadir la librería de TheSugarin para que haga ese proceso de forma correcta. Con esto ya podríamos irnos a una clase en Java y hacer por ejemplo list.stream. Y ahora aquí ya tenemos un montón de operaciones similares a las operaciones funcionales que tenemos en Coldin, pero para poder usarlas en Java. Podríamos hacer un filtro indicando por ejemplo que dado un string, queremos un noStream.isemptin. Y finalmente utilizar un Collect para volver a transformarlo en una lista. Collectors.toList. Y esto lo podríamos guardar como un listado de strings que sería por ejemplo Filtered. De esta forma tendríamos algo similar a lo que tenemos en las operaciones funcionales en Coldin y realmente a lo que más se parece son a las secuencias en Coldin. E igual que hemos usado esto podríamos usar cualquier otra de las novedades que te he comentado. Por otro lado tenemos un nuevo analizador de builds. Y esto es una de las funcionalidades que más interesantes me parece porque uno de los mayores problemas que tenemos cuando estamos desarrollando en Android son los tiempos de compilación. Los tiempos de compilación nos penalizan cada vez que ejecutamos la aplicación y eso lo que nos hace es ser menos y menos productivos cada vez que tenemos que arrancar la aplicación. Que suele ser algo bastante habitual en las aplicaciones móviles ya que mucha parte de la complejidad se basa en la interfaz de usuario. Ahora, gracias al analizador de builds, después de cada compilación tendrás un informe interactivo donde puedes chequear cómo ha ido esa compilación, cuáles son las tareas de Gradle que más han tardado y algunos warnings que te pueden ayudar a detectar cuáles son los problemas. De tal forma que ya puedes poner el foco donde está el cuello de botella de tu compilación e ir optimizándolo para que los tiempos sean cada vez menores. Por ejemplo, aquí podemos ver cada uno de los plugins que hay ejecutándose en esta build de Gradle y cuánto han ocupado cada uno de ellos en cuanto al tiempo de compilación. Aquí vemos que se ha tardado 39 segundos en compilar y que el 49% ha sido debido al plugin de Android, después al decoding Android y finalmente al decoding. Y luego aquí nos podemos entrar en cada una de las tareas específicas relacionadas con cada uno de los plugins y ver qué es lo que más ha tardado. Por ejemplo, aquí el crear los recursos de Java, la tarea de XBuilder Debug, etc. Esto como era una ejecución inicial, veremos que hay muchas cosas que han tardado la primera vez pero que no tardarían tanto en siguientes veces. Si cambiamos una única línea y volvemos a hacer un build, pues veremos cuánto tarda cada una de las tareas en una build que ya no ha sido la inicial, sino que ha sido una subsiguiente. Y veremos que aquí se ha tardado mucho menos, ¿no? El plugin de coldin Android ha tardado dos segundos, el de Android ha tardado uno y el de coldin en particular pues 69 milésimas de segundo. Y con esto, si vemos que alguna build se nos atasca, pues podemos ver por qué se ha producido, cuál es el cambio que ha hecho que esa build vaya más lenta y tratar de optimizar todos esos tiempos. Y hablando de optimizaciones, también tenemos muchas mejoras sobre el profiler de CPU. Esta herramienta para lo que nos sirve es para saber cómo nuestra aplicación está impactando sobre el uso de la CPU de nuestro dispositivo, de tal forma que podamos optimizar todo ello. Esto es muy importante primero porque impactará en el rendimiento de nuestra aplicación y segundo también en el consumo de batería. Y si nuestra aplicación consume mucha batería, el usuario acabará desinstalándola. El profiler se ha remodelado para traer muchas mejoras de usabilidad y para que sea mucho más intuitivo. Esta herramienta es muy potente, pero también es bastante compleja, así que si te interesa que haga algún vídeo al respecto, dímelo en los comentarios aquí debajo y estaré encantado de dedicarle tiempo para crear nuevo contenido para ti. Y como no, como en cada nueva versión de Android Studio, no nos podían faltar actualizaciones sobre el diseñador de layouts. El diseñador cada vez se va mejorando más y más para que cualquier persona pueda utilizarlo, incluso personas que no sean desarrolladores Android, sin necesidad de acceder al XML para modificar esos valores. La nueva herramienta que llega ahora es un renovado editor de movimiento, de tal forma que podemos diseñar animaciones directamente en el diseñador de Android Studio gracias al Motion Layout. Y sí, hay una nueva forma de hacer animaciones. Además, se incluye un inspector de layouts mejorado, de tal forma que podemos ver en tiempo real las actualizaciones del layout mientras vamos navegando por nuestra aplicación. Además, nos ayuda a identificar quién es el responsable último del valor que tiene la property de nuestra vista, de tal forma que si vemos algo raro en nuestras vistas podremos detectar de forma muy sencilla quién lo está modificando y por qué. Y por último, nos permite ver una representación en 3D de nuestro layout, de tal forma que podemos ver la representación del layout por capas y detectar mejor en qué punto nos estamos confundiendo o cuál es el nivel de anidamiento del layout. Este nuevo inspector de layout necesita ser ejecutado sobre un emulador o dispositivo con API 29 o superior y también necesitas activarlo dentro de las funciones experimentales de Android Studio. Esta herramienta poco se usa para lo importante que es y todas estas novedades son un gran punto. Y sin marcharnos de las vistas, tenemos una nueva herramienta para la validación de layouts. Si quieres ver de forma muy rápida cómo se ve tu layout en distintas configuraciones, en distintos dispositivos, esta es tu herramienta. La encontrarás en una pestaña en el lado derecho de tu Android Studio. Y te permite, por ejemplo, probar la app en distintos idiomas, distintos tamaños de pantalla, incluso distintos tamaños de fuente y también distintos tipos de problemas visuales como daltonismo, etc. Pero también aquí nos podemos ir a la pestaña Custom y crear nuevas configuraciones tal y como las necesitemos. Pues, por ejemplo, cambiar el idioma si tuviéramos distintos, ponerle distintos temas por si queremos verlo como se ve en un tema o en otro. Distintos dispositivos, el UI mode, televisión, doc, el modo noche o modo día. Bueno, pues todas estas configuraciones las podemos crear a nuestro gusto en función de las necesidades que tengamos en nuestra aplicación y detectar desde un solo vistazo posibles problemas que tengamos. Y para terminar, así como resumen rápido, decirte que también tenemos nuevos templates para los fragments, y nuevas capacidades en la cámara del emulador. Si utilizas la galería de creación de fragments, verás desde allí que tienes nuevas opciones para crear distintos fragments. Además, se han añadido nuevas funcionalidades de cámara a partir de la versión 11 del emulador. Así que si tienes aplicaciones que hacen un uso intensivo de la cámara, te recomiendo que te bajes esta versión del emulador para poder probar todos los casos de uso que tengas en ella. Todas estas novedades hacen muy interesante esta nueva versión de Android Studio, que además de todo lo que hemos hablado, trae múltiples mejoras tanto de estabilidad como de rendimiento y de usabilidad. Primero por parte del plugin de Android Studio, pero también por todas las novedades que incluye esta nueva versión de IntelliJ. Y cuéntame, ¿qué te parece? ¿Cuál es la novedad que más te ha gustado? Cuéntamelo aquí debajo en la sección de comentarios y si quieres que haga un vídeo más amplio sobre alguno de los temas, dímelo también y prepararé nuevo contenido. Y ya sabes, si te ha gustado lo que has visto y quieres que siga creando contenidos como este, dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por apoyar a esta gran comunidad y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!